Yo vengo a los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vengo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vengo a los ojos negros, quien me los quiere comprar Los vengo por hechiceros, porque me han pagado mal Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar Aprende a las solas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Bajos negros hechiceros, porque me miran así Tan mal eres para otros, y tan triste es para mí Cada vez que tengo penas, voy a la orilla del mar Aprende a las solas, si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo